hola a todos y a todas bienvenidos a mi canal una vez más para el vídeo de hoy vamos a compartir unas compras que hice en las semanas pasadas ya me ha llegado todo sólo quiero compartir lo que compré esta primera compra son los productos de acrílico de la marca bumblebee professional y estos los compré en el website de citybeautynails.com ellos venden los productos de bumblebee so compré algunas de las colecciones la primera colección fue la de fall la de otoño entonces la otra colección que compré fue la que se llama colibri que es más como una colección de colores este más suave más pasteles la otra colección que compré fue la que se llama cocktail nights que esta es más de brillos de noche esta colección rose gold glitz esta es más sobre brillo color rose gold que son como rositas y oro y la última fue la de mermaid esa fue de brillito bien lindo más grande y la de gelato que esa es de colores completamente pasteles y ya el vídeo está en mi canal donde yo les enseño todos los colores de soja clírico y los tratamos también compré en pincel de ellos de bumblebee número 8 en el mismo website lo único que no me gustó del pincel es que esta parte acá arriba cuando yo la usé que porque ya lo usé la acetona lo tocó un poquito en esta área y se opacó o no se ve la decoración que tiene en esa área pero no es nada que afecte el pincel trabaja perfecto ella yo lo utilicé me encantó es perfecto para acrílico también fui a un salón de que venden productos para uñas para cabello y eso que es un beauty supply local y ahí tenían estas brochitas a un dólar 99 centavos so me compré esta nunca había escuchado esta marca so me compré una de ellas se parecen mucho las que vienen en los kits de de kiss de la marca kiss también compré otra es la misma supuestamente dice que es para acrílico pero me da curiosidad por probarlas ya que costaron un dólar 99 centavos también compré un líquido para limpiar las brochas que sirve para para limpiar el acrílico el gel y es marca sassy este me costó 4.99 nunca había escuchado de esa marca también de la misma marca sassy compré estos colores de acrílico aquí pueden ver que los traté para que los vieran me gusta mucho el del medio ahora para tutoriales de venano de otoño sería perfecto esta pompita me sirve para poner alcohol para poner acetona como ven ya tengo una y esta es de dólar triso esta costó un dólar lo próximo que fui a comprar fue este bol de manicura que lo compré un vídeo supply me costó un dólar 99 centavos está bueno para que usted ponga sus uñas él las sumerja en acrílico el acrílico en acetona y les se las pueda quitar después estas uñas de estilero las compré en amazon me encantan porque no son muy largas son más cortas que las que tengo puestas de coffin y no son muy anchas tampoco son perfectas son muy pronto las estaré tratando a ver si me gustan pero por ahora me encantaron y se ven muy bonita a mí no me gustan mucho las estileros que son muy anchas también trajo este este gift de regalo con compra que trae pega trae una una lima trae los divisores para dividirte los dedos un de esto para empujar la cortícula una brochita más el más los 500 tips de esquilero de estilero eso me encantó también compré esta en el beauty supply este más como para hacer detalles en la uña como para hacer hojitas de acrílico y cosas así también me costó un dólar 99 centavos los estileros tips no me acuerdo cuánto me costaron que fueron como 12 dólares esta set es un set de duo forms que lo compré de este website que se llama design angels ellos están también en instagram es una página que abrió recientemente y la razón por la cual compré esto porque quiero tratar a ver cómo se ve cuando uno hace el poli gel con duo form y también hasta acrílico se puede hacer con esto so por eso fue que decidí comprarlos y son half tip que son mitad no son completos como normalmente vienen so por eso los compré porque quería tratarlos a ver si funciona usarlos para acrílico porque dicen que es para eso y también para poli gel estos tips los compré en dollar tree me costaron un dólar y son tips naturales y son anchos y son mitad de tip estos papeles de brillo los compré en dollar tree el paquete de tie 3 son de brillos bien bonitos y la marca ya mismo se las pongo para que ustedes las vean y los quiero para tomar fotos de los set de uñas que hagan aquí les estoy demostrando y este set que miran en mis uñas ya el vídeo está en youtube so ya lo pueden conseguir lo pueden ver esta es la marca se llama job dot creo que se llama y trae tres en un paquete también fui al website que se llama pearl glitter shop y ellos venden muchos glitter venden stickers y cosas así so con ellos compré diferentes cosas compré los stickers y no son muy caros los stickers valen como dos dólares con algunos centavos y ella tiene la dueña tiene el envío súper súper rápido cuando yo ordeno del website de ella me llega como de tres a cuatro días una vez yo pongo a la orden bien rápido el chipping son bien bien esté conectados con sus clientes en en instagram los recomiendo me encantaron eso compré estos varios stickers para hacer este tutoriales de navidad de otoño esto lo voy a usar muy pronto porque quiero hacer otro tutorial de verano antes de empezar los de otoño los de verano son mis favoritos no lo niego también compré este no soy muy muy este fanática de las rosas pero lo compré por la serpiente claro está no me gustan mucho las rosas y me echaron este regalito por haberle hecho la compra que se ve brutal para hacer tutoriales de otoño me encantó lo próximo que compré ustedes han visto esto anteriormente esto lo compré porque le quiero hacer un videito haciendo videos haciendo acrílicos de color utilizando esta tiza esto lo compré en amazon creo que me costó como dos y pico se tardó bastante en llegar porque estaban todos vendidos tuve que esperar entonces no sé pero por alguna razón yo pensaba que eran más grandes pues cuando yo los veo en social media en las fotos en los videos se ven más grandes que lo que se ven aquí pero los voy a tratar los voy a tratar para hacerlos este acrílicos de color a ver cómo funcionan mucha gente me ha dicho que que funcionan mejor que los pigmentos como tal no sabría decirle porque yo he tratado los pigmentos y he tratado también este sombras lo único que me falta era tratar esta solo voy a tratar y les voy a dejar saber cómo funcionan claro está lo voy a grabar en un video pronto lo van a ver por un videito lo próximo que compré fue esto estaba bien emocionada por comprarlo ya quería probarlo lo vi mucho en instagram en social media ustedes saben cómo es ven un comercial de algo y le aparece como 500 veces y ustedes lo ven lo ven y llega el punto que usted lo quiere comprar eso fue lo que pasó esto se conoce como el lápiz de caligrafía para uñas me parece tremenda idea usted puede utilizar esto con con pinta uñas de gel lo puede usar con pinta uña normal lo puede utilizar con pinturas de acrílico el punto de este lápiz es que por esa punta que se usa para hacer letras de caligrafía pues le da mejor acceso a usted hacer la caligrafía en las uñas con diferente pintura también es multiuso también se le puede poner los refiles que ven que son como de puntito no estoy segura si la parte se le quita y después se le pone el otro para mí que se le quita porque he visto vídeos que se le quita bueno este lo conseguí en etsy me costó creo que fueron 12 dólares lo conseguí en etsy me llegó rápido y en verdad me gusta lo voy a tratar a ver cómo funciona porque me dio mucha curiosidad en verdad lo vi muchas veces en social media el vídeo y pues decidí tratarlo a ver muy pronto esperen el vídeo las próximas compras me llegaron el día de hoy tienen días aparte esta compra es del mismo sitio anteriormente esta es de Pearl Glitter Shop y esta sin mentirle me llegó en tres días de yo haber puesto el orden son bien rápidos con shipping bien rápidos me encantó a mí me encanta este website porque venden cosas para uñas claro está no venden todo lo que se necesita para uñas pero si venden acrílicos stickers venden este cosas que usted necesita para tools y cosas así so compré este que se llama Fireman es como una mezcla de rojo con anaranjado y compré este también que es como rojo no estoy segura si compré este para mí que este fue un regalo porque ellos mandan con la compra que tú haces te mandan un regalito y para mí creo que este fue un regalo porque no me acuerdo de ese compré este que es de Santa Claus que tiene verde amarillito todos los colores de Christmas de Navidad acuérdense que estos acrílicos así ustedes escogen una cuchara de este no acrílico este brillo disculpen este brillo ustedes escogen una cucharadita de brillo de este unas dos cucharadas de acrílico claro y lo pueden usar como acrílico para sus uñas este me encantó para los tutoriales que les voy a hacer de otoño este es perfecto y el último es este también que es como de otoño los colores bien bonito bien bonito so en verdad suscríbanse porque les voy a traer unos vídeos para otoño que van a caerse con la boca abierta también compré varios stickers compré estos que es como simulando la naturaleza muerta compré estos que son como puntitos para mí sería más como para Halloween que les voy a hacer un tutorial estos son como unas florecitas que son como girasoles buenas para verano y claro está los stickers de mariposas eso está bien famoso bien famoso todo el mundo quiere mariposas también compré los puntitos en color oro compré más maripositas obviamente algunas son de de colores otras no estas son como que de brillito también para los tutoriales de otoño se pueden usar las mariposas que eso es lo que voy a tratar a hacer también encontré estas bien bonitas y estas me encantaron porque tiene un venado que lo voy a usar para para tutoriales de invierno me encantan los venados ahí hay otro bien bonito estos stickers me encantan otra compra que hice fue que fui al website que se llama suley.com que venden cosas ya este website es un poquito más caro ellos venden cosas de uñas como tal lo único que no me gustó del website es que no te dan un tracking number para ver dónde está tu orden y el chipping es un poquito lento se tardó como nueve días laborables en llegar a mí y solamente ordené esto y los frames que le enseñé en la bolita mi otra compra que le voy a enseñar ahora es de empire que es otra tienda también compré 120 florecitas empire es un website también que lo pueden encontrar en social media el chipping es un poquitito lento pero pero pues ustedes saben que el correo hoy día está trabajando muy lento eso es entendible no también compré estos 3D stickers de flores bien bonito y me regalaron esto con mi compra que es como unos triángulos y chicas compré estas porque quiero hacerle un tutorial con estas uñas estos son xxl estilero tips estoy muy emocionada para hacerlos a ver que les invento la próxima compra que es esta es de la tienda design me online ellos tienen en mi opinión yo pienso que ella tiene las mejores foils que usted pueda conseguir para uñas los foils que ella vende es algo que yo no he visto en todos los websites yo le compré a ella los foils de escamas de sirena le compré los de Mickey le compré varios le compré estos mire que bellos están y me regaló estos con la compra son fácil de transferirse nunca he tenido problemas con los foils de ella con otras compañías si como que son viejos no se que pasa pero con los de ella se transfieren muy rápido les recomiendo 100% la página de ella yo les voy a poner el link en la descripción del video de todos los websites que estoy mencionando para que ustedes tengan idea pero este website es mi favorito definitivamente el website de ella tiene muchas cosas buenos precios y sobre todo el shipping es súper súper rápido ella yo le compré esto como cuatro días atrás y diría que se tardó sin mentirle como tres o cuatro días en llegarme una cosa rapidísima rapidísima y los productos son de buena calidad bueno espero que les guste el video los veré en mi próximo video suscríbanse si no están suscritos para más videos ok hasta luego chau